Ayer cuando nos separamos, me dieron ganas de llorar, porque sabían que el tiempo, veloca e inflatable, nos quiere matar. En la penumbra de mi cuerpo, era otra vez pano de dormir, silencio de la noche eterna, esperando el día, para verte a mí, tal vez tú no me quieras tanto igual, como te quiero, tío. Dime si mi amor no te alcanza, y si quieres mi vida, también te la doy. Lo curas tengo de tu nombre, lo curas tengo de tu voz, lo curas tengo por tu boca, que se torna rota, cuando la beso vía. Lo curas tengo, por tus ojos, tus ojos, color café, y tu carita entre mis brazos, la conservo siempre, aunque tú no estés. Tal vez debamos separarnos, tal vez me tientas que marquillas, pero te quiero tanto, tanto, que me vuelvo loco, cuando tú no estás. Tal vez me lloré.